Bitcoin sigue rimando con la historia. Ahora mismo tenemos un setup que parece muy probable que termine llevándonos más arriba, y quiero destacároslo. No quiere decir que yo me suscriba a esta teoría ni nada de eso, pero sin duda esto tiene algo de mérito y quiero mostraroslo con esos fractales de los que hemos estado hablando en el canal. Os he estado mostrando cómo Bitcoin básicamente ha estado haciendo que la historia rime con esta acción del precio. Es algo muy interesante y todo tiene que ver con esta zona de la acción del precio específicamente, cuando Bitcoin se desplomó hasta los 3.000 dólares durante ese desplome del coronavirus, y luego salió disparado directamente hasta los 20.000, aquí arriba. Este fue un rally muy interesante durante los últimos meses de 2020, y lo que es realmente interesante es esta sección en concreto de la acción del precio. Como podéis ver es bastante similar a lo que estamos viendo ahora mismo, y si estáis suscritos al canal estaréis muy familiarizados con esto. Porque como ya os he dicho, tuvimos este rally explosivo al alza, luego nos consolidamos durante un buen tiempo, tuvimos una ruptura pero volvimos a caer, y entonces vimos un rebote, y ahora mismo seguimos formando este mismo patrón. Vamos a dibujar estos movimientos uno a uno para que podamos enterarnos bien de lo que estamos viendo. De hecho voy a utilizar estas flechas. Así que tenemos el primer gran movimiento al alza que tiene esta pinta, así que dibujamos esto en esta gráfica. Luego tenemos este segundo movimiento, luego tenemos una ruptura que no dura mucho, y un poco de lateralización, luego el retroceso... Sí, lo sé, es bastante extraño. De hecho, a mí se me está haciendo raro mostraros esto. Y aquí, más o menos, es donde nos encontramos en estos momentos, estamos en algún punto más o menos aquí. Y bueno, el resto es historia. Así que si eso os parece emocionante hacerme el favor y machacad esos likes, aseguraos de estar suscritos, de que tenéis la campanita marcada y de que también estáis suscritos al canal 4FlaysDaily. Por supuesto, no os interesa perderos ese análisis de las altcoins, porque tengo unos cuantos vídeos sobre altcoins preparados que voy a grabar justo después de este, así que aseguraos de estar suscritos al canal secundario. Y aquí es donde las cosas se ponen bastante divertidas, porque esto incluso tiene más similaridades. Esto es en lo que quiero que centremos nuestra atención ahora mismo. Esto es una explicación de ese mismo movimiento, y es que básicamente estamos formando un fractal dentro de un fractal en estos momentos. Esto se vuelve bastante cómico e incluso un poco gracioso, para ser honestos. Y entenderéis a qué me refiero en cuanto os lo muestre, porque es bastante raro. Si nos fijamos en esta gran subida, básicamente hemos vuelto a hacer lo mismo, y como podéis ver, básicamente a lo que me refiero, aquí tenemos consolidación después de este movimiento al alza, y aquí también. Aquí otro movimiento al alza y consolidación, y aquí también. Y básicamente estamos repitiendo este mismo fractal, ya hemos hecho esto desde aquí hasta aquí, y como podéis ver, estamos haciendo algo muy similar. Obviamente esta es una temporalidad muy distinta. En este caso esto llevó meses, y el precio subió un 70%. Una escala de precio y una temporalidad muy distinta, pero lo que es innegable, y ya sé que ya estabais escribiendo el por qué los fractales no son fiables, y yo estoy con vosotros, no es que sean la mejor de las herramientas que tenemos a nuestra disposición, pero ¿hasta qué punto seguiréis dándole la espalda a estas, siendo honestos, estas espeluznantes coincidencias? Quiero decir, un fractal dentro de otro fractal, y la perfección con la que hemos rimado con esa historia. Quiero decir, vosotros podéis elegir no prestar atención a esto, y no es cosa mía. No es asunto mío si prestáis atención o no a estas cosas, pero al mismo tiempo, seamos realistas, chicos. ¿Hasta qué punto es esto una coincidencia? Esa es la pregunta que quiero haceros en este vídeo, y también quiero que visualicéis lo que podríamos estar viendo ahora mismo. Cuando esto sucedió, vimos una enorme subida, y no creo que necesariamente vayamos a ver algo como eso ahora mismo. No quiero que esperemos las estrellas y la luna, porque en este caso de aquí, la acción del precio, tanto en porcentaje como en periodos de tiempo, es mucho más pequeña. Así que tampoco espero que suceda ninguna locura, pero un empujón hacia esa zona de los 30.000 dólares desde este área tendría mucho sentido. Y antes de empezar a hablar de esto, quiero que nos quedemos un poco más mirando este fractal para apreciar cómo hemos seguido cada uno de los pasos. El único caso en el que nos hemos alejado de este fractal es aquí. Previamente estuvimos abajo durante un tiempo y luego tuvimos la ruptura, así que ahora nos hemos desviado un poco, pero... Por cierto, el hecho de que hayamos seguido el fractal hasta este punto, no quiere decir que vayamos a seguirlo a la perfección, quiero dejar esto muy claro. Pero de nuevo, ¿hasta qué punto esta coincidencia? Quiero decir, me parece que merece la pena prestar atención a esto. No estoy diciendo ni mucho menos que vaya a tomar decisiones basándome en esto, pero creo que sería tonto si no prestar atención a esto, y si estáis conmigo probablemente aún estaréis viendo este vídeo. Pero bueno, esta es la acción del precio, que sin duda se supone que tendría que empujar al precio más arriba, porque para mí lo que estoy viendo aquí es que básicamente tenemos un rango. Y este es un rango que os he destacado bastante en el canal y que está en esta gráfica, y este rango de aquí es donde Bitcoin más o menos ha estado consolidándose desde hace bastante tiempo. Desde que entramos en este rango hasta ahora, va a pasar ya un mes y medio, lo cual considerando la volatilidad, voy a poner esta volatilidad en perspectiva para vosotros rápidamente, porque este movimiento fue una subida del 43% en 7 días, y desde entonces este rango en el que nos encontramos abarca un 13%, así que en 7 días subimos un 43%, y desde aquí llevamos ya 45 días y solo hemos subido sobre un 13, un 14%. Así que sin duda podemos hacernos una idea bastante precisa de lo mucho que ha disminuido esta volatilidad desde que entramos en este rango, pero aún así no estamos viendo ese gran rechazo desde el nivel de los 30.000. Y eso es algo a lo que sin duda debemos prestar atención, el hecho de que estamos manteniendo tanta fuerza aquí, el hecho de que solo hayamos tenido una caída del 13% en el que honestamente debería ser un retroceso mucho más profundo, y solo una acción del precio un poco manipulada nos sacó de esta caída, lo cual sin duda significa que podríamos volver a esto perfectamente. Yo no me he cerrado esa idea en absoluto, pero el hecho de que nos hayamos mantenido en esta zona durante un tiempo, y ahora ya estemos llamando a la puerta para romper el alza, esto sin duda nos dice algo, y sin duda merece algo de atención, puede que no sea lo que haga que el mercado se prenda en fuego, pero sin duda merece atención. Y también tenemos este buen IMI Ribbon en la gráfica en la que el precio ha caído y ahora se ha recuperado. Lo cierto es que yo era bastante pesimista con este IMI Ribbon y de hecho os decía que esperaba que fracasáramos en este soporte, pero ahí lo tenéis, el soporte funciona mejor que yo, lo cual sin duda es fenomenal. Y me encanta ver que me he equivocado en cuanto a cómo interactuamos con estos indicadores clave de soporte, porque esto reafirma que esta estrategia es más exitosa que yo. Prefiero ser yo el eslabón débil que que lo sea mi estrategia, porque yo puedo trabajar en mí mismo, pero una estrategia no es una persona, no puede cambiarse a sí misma, así que... Esto reafirma aún más que no debería perder fe en estos indicadores clave que me gusta utilizar, así que estoy contento con esto que solo me reafirma aún más que no debería perder la fe en estos indicadores clave que tanto me gustan, Lo cual es genial, porque esta es una lección que he aprendido a lo largo de los años, y esta solo es otra piedrecita más encima de todas esas lecciones. Una analogía extraña para las lecciones, piedras, pero bueno, el caso es que hemos tenido este movimiento al alza aquí potencialmente preparados para ver algo de volatilidad. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque aquí se abren muchas oportunidades de trading en los mercados. Si ahora tenemos una ruptura aquí, podríamos acabar viendo un gran movimiento, y como ya os he advertido, tenemos mucha resistencia aquí todavía, y eso es lo que hace que este rango sea muy peligroso. Pero si somos capaces de quizás consolidarnos un poco más y luego tener esa ruptura, que es exactamente lo que estamos haciendo en estos momentos, esto probablemente aumente el poder de nuestra ruptura y, como resultado, probablemente subamos más alto todavía. Generalmente, cuanto más consolidamos, mayor es la ruptura, y tengo una muy buena prueba que lo avala. Aquí tuvimos un par de meses de consolidación, así que naturalmente salimos de ese rango con un rally bastante explosivo. Y más adelante, tuvimos unos periodos un poco aburridos aquí, aquí o aquí, y entonces fuimos recompensados con más volatilidad. Así que cuando tenemos esos periodos de baja volatilidad como en el que estamos ahora mismo, creo que os lo he dejado ya muy claro, esto es algo que no dura necesariamente para siempre, y cuando se acaba, la cosa puede ponerse bastante extrema muy rápidamente. Una semana de acción del precio y una subida del 40% es una locura. Y si a eso le sumamos el panorama que tenemos en los mercados tradicionales, que la sesión del viernes del S&P 500 tenga esta pinta es bastante bueno. El Nasdaq ha superado su máximo, así que esto tiene buena pinta, chicos. En lo que a mí respecta, los mercados tradicionales tienen buena pinta, así que en mi opinión esto es aún más munición para estos mercados. Lo que sí que me preocupa un poco cuando nos fijamos en este ForFly's Dashboard es este índice de miedo y codicia. Aún estamos muy altos, hemos llegado muy profundo en este territorio de codicia, y este ratio entre longs y shorts está bastante equilibrado. Hay un poco más de longs en Binance, realmente no importa, y un poco más de shorts en Bybit, y los top traders siguen inclinados en su mayoría hacia los longs. Así que en general es todo bastante neutral, aunque supongo que que los top traders se inclinen hacia los longs es una buena señal. Pero no es ninguna locura. Y tenemos la reunión del EFO en sí muy pronto, en unos cuatro días, así que esto será muy interesante. Y sin duda en ese momento veremos buenas oportunidades de trading, y obviamente para esto merece la pena utilizar plataformas sencillas. Y por ese motivo quiero destacaros Coinex. Coinex es un exchange de criptos con todos los estándares de la industria, pero que se está centrando en hacerlo más sencillo para los traders no tan experimentados, que todavía no están al nivel de experiencia al que quieren llegar. Así que básicamente se han centrado en crear una interfaz muy sencilla, y sin duda con muchas opciones. Así que quiero que le echéis un vistazo a esto si creéis que es algo que podría interesaros. Además, os llevaréis buenos bonos y recompensas por utilizar mi enlace de la descripción para registraros. Y por supuesto, una de las cosas más importantes con cualquier exchange es si puedes fiarte de él. Y esto es una plataforma que ha demostrado un 100% de la prueba de reservas con ese árbol de Merkel, que es una forma que tienen las compañías de demostrar que, de hecho, están holdeando esos fondos que dicen que tienen. Y además, todo eso está en blockchain, lo cual quiere decir que cualquiera puede verlo, lo cual sin duda es fenomenal. Podéis tradear todas las monedas que se os ocurran, así que sin duda echadle un vistazo si algo como esto os resulta interesante. Sin duda esta es una interfaz de usuario súper sencilla. Podéis ignorar todo esto y todo esto también, porque no hay nada que deba preocuparos además de esta caja de aquí. Y no hay demasiado que aprender aquí, así que, si os interesa echarle un vistazo a esto, podéis seguir el enlace de la descripción, registraros usando mi enlace. Yo ya tengo mi cuenta, obviamente, y es que cuando me contactaron, y el motivo por el que me interesan cosas como estas, es que cuando tenemos exchanges que hacen que todo el proceso sea más sencillo, los usuarios naturalmente cometerán menos errores. Y el hecho es que no necesitas todas las cosas complicadas que tienen los otros exchanges. Esto es más que suficiente para mí. Y aunque mucha gente podría pensar que tengo estrategias de trading muy complicadas, no es así, son muy simples. Y esto es más que suficiente para mí. Y es que muchos exchanges acumulan un montón de cosas que podrían gustaros, porque algunas son bastante útiles, pero solo en particulares instancias, y sobre todo más para day traders muy agresivos, lo cual la mayoría de vosotros supongo que no seréis. Tengo curiosidad, dejadme saber en los comentarios, ¿sois day traders agresivos o sois más bien inversores? Tengo mucha curiosidad por eso, así que dejádmelo saber en los comentarios. Pero bueno, lo que estaré esperando, como os decía, será esa ruptura, y si nos acercamos, bastante más. Podemos ver que en la temporalidad de una hora estamos estrechándonos bastante, así que eso podría ser una señal de que esa ruptura podría estar cerca. No sé cuánto peso le daría a esto. Sin duda es un triángulo y eso es muy claro, pero quiero decir, esta acción del precio ha sido claramente manipulada. Me gusta cómo hemos tocado bastantes veces este fondo, pero me parece que no hemos tenido demasiadas interacciones con la línea de resistencia. Tenemos cuatro interacciones con la de soporte y solo tres con la de resistencia, aunque supongo que podríamos contar esto como la cuarta. Así que no está mal, no es el patrón más a largo plazo del mundo. Esto se ha desarrollado en solo tres días, así que esto no es perfecto, pero es algo. Y si tenemos una ruptura desde aquí, esto probablemente rompa la alza, dado que llegamos a este patrón con una subida. Aunque siendo realistas, esto ha sido tan manipulado que es difícil decir lo que podrá suceder cuando tengamos una ruptura. Lo cual es exactamente por lo que yo voy a ceñirme a este rango que llevo mostrándoos en los últimos vídeos. Si rompemos esto probablemente seremos bastante bajistas. Si rompemos esto podría ser alcista, pero de nuevo eso es bastante complicado y... No quiero sonar demasiado confiado con ninguna dirección en particular, por toda la manipulación en el mercado y toda la resistencia que tenemos por delante, que hace que esto sea bastante complicado. Pero lo que no es complicado es ver que este mercado es bastante fértil y que pronto podemos aprovecharnos de él. Puede que la siguiente oportunidad segura de trading se nos presente en unos días, y yo nunca tomaría una oportunidad de trading que no fuera eso, una muy segura. Y con decir un consolidándose en esta zona de soporte o resistencia, ya ni siquiera lo sé, porque hemos estado moviéndonos alrededor de esta zona de una manera muy loca últimamente, pero lo que sí que tenemos muy claramente es esta zona acolchada de soporte aquí debajo, con la que sería muy interesante jugar. Y por supuesto, otras altcoins como por ejemplo Matic, siguen pareciendo inclinarse hacia una caída, básicamente consolidándose por debajo de sus zonas de resistencia, lo cual cuando venimos de una tendencia bajista no suele ser una buena señal generalmente. De hecho, es una señal de que el mercado podría tener una ruptura a la baja. Y si le echamos un vistazo rápido a la dominancia, veremos que de hecho aquí tenemos algo bastante raro, que es que esta dominancia se ha mantenido muy alta como ya llevo diciéndoos un tiempo. Así que hay mucho de lo que hablar aquí y lo haremos en el canal de las altcoins cuando acabe con este vídeo. Así que lo veréis muy pronto y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y todo eso. Comprobad que estéis suscritos al canal ForFly's Daily, porque es ahí donde estaré después de este vídeo de YouTube. Y si queréis echarle un vistazo a CoinEx, por supuesto, también podéis encontrarlo con el enlace de la descripción. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo y ya sabéis qué hacer. Dadle a like, suscribíos, dadle a la campanita y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.